1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Tienes para un patrón? No, así no, eh Venido, venido, venido Venido, venido Vamos, vamos, que tú sabes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están guayas. Están guayas. Ruuu. Bailalo por obligación. Están guayas. Están guayas, esta es tuya. Bóngala porque, bóngala. Cállala, cállala. Catrón. Jóguela, cógela, cógela. Cállala, con la pista. ahí es una buena rita oye, oye, oye oye, oye oye, oye sonando uno, vale oye, oye oye, oye 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 vamos, mami, muero, muero oye me iba a morir oye 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 Pero si tú no me quieres Me quieres la boca Me quieres la boca Vamos los hombres que nos han bocado por perros